En el año 2001, en el Departamento de Santa Cruz, Corazón Productivo de Bolivia, nace AgriSos. Creada con el objetivo de integrar a los pequeños productores en la cadena productiva agrícola internacional, trabajamos con productos naturales y de alto valor nutricional, teniendo como premisa la responsabilidad social, ambiental y la alimentación saludable. De acuerdo con estos valores, trabajamos proveyendo créditos, semillas certificadas y asistencia técnica a los agricultores, desarrollando una agricultura sostenible, para mejorar los rendimientos de producción, sin dañar al medio ambiente. AgriSos me da la semilla, me da asistencia técnica y me compra el grano. Creemos en el desarrollo socioeconómico local y el comercio justo. Por eso, buscamos incidir en la calidad de vida de más de mil familias en la región. AgriSos considera al productor como el activo más importante de la cadena productiva. En AgriSos orientamos al productor en hacer una agricultura sostenible para brindar al consumidor alimentos saludables. Para esto, nos asociamos con pequeños productores, proporcionándoles asistencia técnica y orientándolos en una agricultura sostenible y de respeto al medio ambiente. Acopiamos distintas variedades de granos, entre ellos, chía, sésamo, frejol y otros. El procesamiento se lleva a cabo en nuestra planta bajo los más altos estándares internacionales de calidad y producción. A partir de una limpieza y clasificación de los granos, procesamos productos que son comercializados en mercados nacionales e internacionales. En 2014, se generaron más de 3 millones de dólares en ventas y las utilidades beneficiaron a nuestros empleados y empleadas, así como a los pequeños productores. Dentro de nuestros destinos de exportación se encuentran países como Brasil, Colombia, México, España y Japón. Por todo esto, nuestra empresa se viene consolidando como un referente en cuanto a alimentación saludable y de calidad, colaborando con el desarrollo de las comunidades productoras y respetando al medio ambiente. Agrisos, agricultura sostenible y alimentación saludable para Bolivia y el mundo.